Y bueno, esta experiencia ha sido muy enriquecedora para mí, he aprendido bastante, he aprendido a crear material, he aprendido a compartir con mis compañeros, conocer nuevas experiencias, así que ha sido un espacio muy enriquecedor para los que participamos. El curso, gracias a Dios, me ha permitido a mí llenarme de estrategias y fundamentos básicos y sumamente relevantes para poder desempeñarme bien en este sistema de trabajo híbrido, que sin duda ha sido un desafío tremendo para todos mis colegas. Y gracias a esto también a mí me ha permitido, creo, hacer un accionario educativo más constructivo para los chiquillos, mucho más enriquecedor y eso también se ha sentido de vuelta, ya que ellos y los apoderados también se han sentido bastante conformes con el trabajo realizado. Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora en el sentido de que pudimos ir aprendiendo y mejorando nuestras clases, en este caso virtuales, que son las clases que principalmente estamos nosotros impartiendo en nuestra escuela, en que fue bastante integral el trabajo que nos propuso el ABRA a través de la Universidad Católica del Norte y con profesionales bastante reconocidos. Un trabajo bastante motivador. Nos enseñó a nosotros los profesores que también es hora de que nosotros aprendamos. Nosotros enseñamos, le incentivamos a los chiquillos que tienen que dar más, tienen que prepararse para los cambios y esta vez nos tocó a nosotros. Entonces vino este proceso de este curso de innovación a afianzar más y a mejorar lo que nosotros estamos haciendo hasta este momento, que es lo que nosotros podemos ofrecerle de acuerdo a las condiciones nuestras. Uy, aprendí mucho de varias aplicaciones. Vimos Mentimeter, Quizzes, Padlet, Teacher. Yo trabajo con Cajus también. Así que todas estas aplicaciones, estas tecnologías sirven para que la clase sea más divertida, más dinámica para los niños. Así que así se interesan más y aprenden más. La vida cambió y nosotros ya tenemos asimilado este trabajo virtual con bastante naturalidad y a esta altura y solucionamos muchas cosas también a través de estas herramientas tecnológicas de vanguardia. Así que ahora nos tocó aplicar, nos tocó aprender de nuevo, nos tocó pasar rabia con algunas herramientas. A veces somos muy poco amigos de estos sistemas tecnológicos, pero también este como buen desafío nos sirvió para llenarnos de herramientas súper importantes y sobre todo que después de pandemia la educación tiene que cambiar.